En primer lugar quiero agradecer las gracias al señor ministro por estar presente, a la ordenación que con ella y con el instituto tenemos una larga y muy corta pero larga porque ambas instituciones fueron creadas hace muy poco, pero fructífera relación con la cual realizamos varias tareas de fortalecimiento en materia de derechos humanos. También quiero agradecer los colegas que se han trasladado desde el exterior a Mario Corriano, vicepresidente del subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. Quiero también agradecer la visita de Silvia Díaz que viene de la Asociación de la PT, de Protección contra la Tortura. De las delegaciones que vienen de Honduras y de Costa Rica, estamos muy ansiosos para escuchar las experiencias en este establecimiento, este mecanismo tan importante para Chile como es para el resto del continente. Como saben son muy pocos los países que han establecido el mecanismo nacional de prevención, por eso avanzar en cada uno de los países en esta implementación para la oficina es sumamente importante. creemos que en estos dos días podemos avanzar en ese sentido para compartir eso, que ha sido una obligación de los estados cuando han firmado el protocolo facultativo contra la prevención de la Tortura. De establecer una nueva institucionalidad en materia de derechos humanos, una institucionalidad que viene de alguna manera a fortalecer la labor del Estado. Hay que entender que la institución del mecanismo nacional es una instancia de Estado que es muy importante entenderla de esta manera. Entonces la responsabilidad de los estados cuando firma un tratado evidentemente es cumplida. Desde 2008 Chile en este caso ha firmado el protocolo facultativo y está en fase. Y esto creo que estamos a puertas de establecimiento, aunque la decisión de Chile ya ha sido informada de que el mecanismo nacional va a estar en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos y interventes y por lo tanto compartir y ver también cuáles son las labores, cuáles son las principales actividades que vienen a desarrollar. Hay tres elementos importantes y después de eso yo paro para pasar la palabra a Lorena, para dar su palabra de inauguración y administró para que también pueda dirigirse hacia nosotros. En primer lugar tenemos que entender que el mecanismo nacional de prevención es justamente una idea de prevención, o sea, trata de actuar previa o anticipando la ocurrencia de la medición. Y eso es importante, por eso es la labor, cómo hacerla. Evidentemente para hacer esa labor está facultada para desarrollar visitas constantes, permanentes a los centros de privación de libertad con la finalidad de tener una interlocución o la asistencia del Estado pertinentes y que están tratando en el caso del sistema penitenciario evidentemente con las autoridades de los centros penitenciarios, en los casos donde hay privación de libertad en los centros de migración, en los centros de policía, con esas autoridades y con las más altas autoridades, en este caso del Ministerio de Justicia o del Interior, dependiendo del país como se está definiendo la institucionalidad. Entonces, es un actor más, es un actor del Estado que tiene interlocución con el Estado para superar, para advertir problemas que puedan ocurrir en el caso de que no sean tomados debidamente en cuenta. Por tanto, es sumamente importante el trabajador, hay otras autoridades en el Estado que están acá encargadas de alguna manera de ese tema, pero evidentemente esto se viene asumando, no es una superposición, viene sumar ese ejercicio sumamente importante porque tenemos que entender que justamente en aquel lugar donde no hay luz de la opinión pública, donde la opinión pública no puede entrar, donde las cosas se hacen detrás de las paredes, es donde lamentablemente en todas nuestras sociedades se siguen cometiendo aquellos hechos sumamente brutales que son las violaciones de derechos humanos hacia las personas que en definitiva están bajo la propia responsabilidad del Estado. Entonces, ahí está el elemento, digamos, crucial, donde la Comunidad Internacional ha dicho que estos fenómenos en nuestras sociedades no pueden subsistir más. Necesitamos seguir creando aquellas instituciones que nos faciliten la erradicación total de este flagelo. Para eso, evidentemente, esta reunión también es importante compartir dónde están los obstáculos que tenemos que garantizar. En primer lugar, es sumamente importante que la no institucionalidad tenga un marco público adecuado. Y aquí hay un elemento interesante. El propio protocolo establece y le da un rango convencional a los principios de país. Algo que no se hacía en algún término. Cuando se establecen las instituciones nacionales de derechos humanos, los Ombudsman, no había una serie de principios que aglutinaran y le dieron homogeneidad a la labor a nivel mundial de las instituciones nacionales de derechos humanos. Estas se reúnen por el tiempo en país y donde conjuntamente las instituciones nacionales establecen una serie de principios que los guían y para, de alguna manera, levantar aquellos elementos importantes que garantizan un trabajo independiente, autónomo, en relación con su labor. Lo que hace el protocolo facultativo, el protocolo de la ley, le eleva al rango convencional, o sea, le da los principios de país. Por fin, dice, ese mecanismo que ustedes van a crear estados, tiene que cumplir con los principios de país. Y eso es un elemento importante que habrá que analizar, cómo garantizar justamente dentro aquellas estructuras o aquellas nuevas estructuras que se creen justamente ese tipo de elementos. Yo me voy a parar aquí porque creo que la discusión va a ser muy rica. Le voy a pedir brevemente a Lorena Fía, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también pueda dirigirse, le voy a ser señor ministro de Justicia. Y después, antes de iniciar, lo que sí voy a pedir es que nosotros todos lo podamos presentar, porque la idea de este día y medio de trabajo es justamente eso, dialogar, conversar, apoyar voluntariamente para entender mejor que sin significa esta no institucionalidad que se está incorporando al ordenamiento, en este caso de Chile. Así que, por mi parte, muchísimas gracias.